¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues se traduce en mayor desempleo y mayor pobreza. Nosotros, por parte de la Junta de Castilla y León, hemos asumido dos compromisos muy claros. Uno, en la línea económica, podríamos decir, que es ayudar en la parte que nos corresponda y, sobre todo, instar al Gobierno a esas medidas que hemos entendido necesarias para la viabilidad del sector. Es decir, ese Plan Nacional del Carbón, esa posibilidad de rebajar los impuestos al carbón, todo lo que, de alguna forma, mantenga o pudiera mantener la mayor parte de las explotaciones en este momento. Y, por otra parte, teniendo en cuenta que ya hay un daño producido y que la incertidumbre en el sector aún está presente, lo que nos planteamos es un plan de apoyo directo, es decir, un plan que hemos denominado sociolaboral, porque lo que quiere es, con el eje de las personas, solucionar lo que creemos más importante y que, en este momento, es el desempleo. El desempleo tiene una serie de medidas genéricas para toda la comunidad autónoma, pero, en este caso, lo que hemos hecho es un plan especial y específico para estos municipios. Un plan que se va a materializar en estos dos o tres meses, como muy tarde, un plan de empleo local en el que van a posibilitar que los ayuntamientos contraten personas para hacer trabajos de interés público y de interés social con financiación de la Junta. Es decir, se trata de una subvención directa de la Junta que superará el millón de euros para estos municipios. El reparto será en función del número de personas desempleadas y, lógicamente, lo podrán ejecutar en cuanto reciban ese dinero. Por otra parte, también se ha hablado de otros aspectos que quizás son más a medio y largo plazo y, en ese caso, estamos hablando de formación para los jóvenes, que, de alguna forma, también, directamente, a través del ECIL y a través de la Fundación Santa Bárbara, vamos a intentar canalizar la formación, que una formación que hasta ahora estaba muy centrada en el sector minero, que se pueda diversificar. Otro sector que para nosotros es importante y que queremos que tengan otra ayuda más por parte de la Junta de Castilla y León es el sector de los autónomos. Aquellas personas de estos municipios que decidan emprender su trabajo tendrán una ayuda especial de 50 euros los primeros seis meses y de 100 euros los siguientes seis meses. Esto son un poco medidas de empleo, podríamos decir, y de choque. Y la segunda parte la hemos dedicado a conocer esas necesidades sociales de futuro, de desarrollo que los alcaldes nos han planteado. Necesidades que van desde la existencia de servicios sociales, que lo entienden no solo como un servicio, sino como una fuente de empleo, a la posibilidad de infraestructuras turísticas que dinamicen la zona. Por eso hemos constituido un grupo de trabajo con tres interlocutores, por parte de la Junta de Castilla y León, que se dedican al empleo, a los servicios sociales y al fomento y las infraestructuras. Y a través de este grupo canalizaremos todas sus peticiones y en la medida de lo posible, lógicamente, irán priorizando. Pero queremos que esto además no quede aquí. Sabemos que el trabajo inmediato podemos hacerlo en dos o tres meses, ese plan de empleo que les comentaba, pero eso no es la solución. Y por eso tenemos que intentar que, por acuerdo no solo de la Junta, sino del propio diálogo social, se considere un sector estratégico. De tal forma que todas esas medidas que se puedan hacer de apoyo a cualquier lugar de la comunidad autónoma, en el caso de los municipios mineros, tengan esa especial sensibilidad. Es un sector estratégico. Entendemos que para nosotros en este momento la solución ideal es que de alguna forma se desbloqueara esta incertidumbre que tenemos, se pudiera bonificar a las empresas para que siguieran trabajando, pero tenemos que estar preparados, por si eso no pudiera ser, para tener un programa de desarrollo de futuro. Y ahí cabe todo. Es decir, cabe desde el turismo, cabe el desarrollo industrial o empresarial, y ahí habrá una batería de medidas que serán las mismas que toda la comunidad autónoma, pero con algunas específicas para estos municipios. ¿Se ha hablado ya con el Gobierno Central en cara a esa posible reunión con la vicepresidenta? Están todos los días con intercambio de informaciones y, bueno, y lógicamente, pues siguiendo por parte de los respectivos equipos, pero hoy por hoy no hay una fecha. ¿Con la alcaldesa de Ponferrada hablamos de alguna cosa concreta que le haya pedido y que sea viable? Pues la alcaldesa de Ponferrada, como era consciente de lo que veníamos, quizá toda nuestra conversación la hemos centrado también en la influencia que tiene el sector minero en Ponferrada. Es decir, en Ponferrada, su término municipal no tiene por qué tener minas, pero también sufre las mismas consecuencias cuando el sector minero le va mal. Y por eso sí que ha habido un ofrecimiento por parte de la alcaldesa, pues de alguna forma de ese desarrollo industrial, de ese polígono industrial, que en este momento pues tiene, ha tenido, tiene importantes proyectos, podamos ayudarla. Le hemos pedido que todos esos proyectos, que también indirectamente van a beneficiar al conjunto del Bierzo, pues que nos los canalice y sin ser un municipio minero, estrictamente, como estamos diciendo, la sumamos a ese plan estratégico que les digo.